De acuerdo con la resolución 00019823 del 10 de octubre de 2022, el periodo de vacunación está comprendido entre el 8 de noviembre y el 22 de diciembre del presente año y pretende llegar a los 621 mil predios rurales que poseen actos ganaderos en el país que suman alrededor de 29,5 millones de animales. Queremos dar unas recomendaciones muy importantes y es que estemos muy pendientes y respetemos las fechas que tienen los vacunadores, este es un trabajo que se hace en articulación con el ICA, que se hace en articulación con FEDEGAN, recomendar a los productores que estén presentes durante estas jornadas de vacunación, que estén presentes en sus predios, que estén atentos al trabajo que realizan cada uno de sus vacunadores, muy importante también que tengan los animales recogidos por el tema de tiempos. Así mismo, es muy importante que se acerquen a la Secretaría o que por medio de las plataformas virtuales tengamos en cuenta estos inventarios de cada uno de los predios. También se hace otra recomendación y es que actualicemos estas plataformas de inventarios al menos cada tres meses, que reportemos nacimientos y muertes. Se vacunarán contra la fiebre aftosa todos los animales de las especies bovina y bufalina existentes en el territorio nacional, con excepción de las zonas declaradas libres de fiebre aftosa sin vacunación. Con relación a la brucelosis bovina, se vacunará a toda hembra bovina y bufalina entre los tres y nueve meses exactos de edad. Sabemos la importancia de realizar estos procesos de vacunación, principalmente porque Colombia es un país libre de esta y por medio de esta vacunación entonces queremos seguir manteniendo como ese estado sanitario en el país. Todo productor deberá realizar la vacunación e identificación de los bovinos y bufalinos durante el ciclo, utilizando las vacunas oficiales autorizadas. También deberán actualizar de manera exacta los inventarios para evitar sanciones.